Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Marbella. Gracias. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 6 de diciembre. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy, tenemos 145 pacientes en hospitales públicos. 20.812 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 84% del total de contagios registrados, que son 24.550. Hoy se detectaron 100 nuevos contagios de coronavirus. 74 en Mérida, 6 en Progreso, 4 en Ticimín y en Valladolid, 3 en Canacín y Motul, y 1 en Chichimilá, Cuncunul, Ischil, Quinchil, Peto y Zucacapa. De los 24.550 casos positivos, 210 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 14.549 personas contagiadas de coronavirus, que viven 4.204 en la zona norte, 4.082 en la zona oriente, 1.385 en la zona centro, 1.915 en la zona sur, 2.963 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de nueve fallecimientos. Son cuatro hombres y cinco mujeres, de un rango de edad de 48 a 80 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, tabaquismo y asma. Seis residían en Mérida y uno en Avalá, uno en Sotuta y un foráneo. En total, son 2.744 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 849 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 145 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Hasta aquí el informe de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. 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 Gracias.